Ahí sí, ahí sí Esto Aquí es un trozo de moseño Pero lo he estado explorando y se podría tocar Más o menos ¿Así? Sí Seguimos Esperamos Empezamos Discu tusilla ¿T Parece? Comedía Experiente Hum y además ah 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 con el pollo pero ok eso sirve para las bajas de una parte de la del moseño falso gracias